Compartimos el Evangelio en un minuto en Lucas 7, 31-35, Jesús dice Esta generación no hay nada que lo conforme, le cantamos un canto fúnebre y no lloran, le cantamos un canto alegre y no baila, no hay nada que le venga bien. Ese estado de alma tiene nombre y apellido, se llama angustia, tristeza, desolación. Cuando hay desolación no se distingue entre la luz y la sombra, todo se hace oscuro. La gran oscuridad gana el corazón y la depresión, que puede ser hasta colectiva, es la que nos hace que todo sea un cambalache, porque no distinguimos, es lo mismo un burro que un gran profesor, todo está mezclado. Es necesario salir de ese lugar. Mientras los pájaros de la tristeza van dando vuelta por la cabeza, dice un adagio chino, no le des lugar, ahora se anidan en tu corazón, preocúpate. ¿Cómo se sale de la desolación, de la tristeza o de la angustia instalada? Por el camino de la paciencia y la fortaleza. Dice San Ignacio de Loyola que en el tiempo de la prueba, la manera de revestirse el consuelo es por la paciencia. Tener paciencia en tiempos de prueba es la forma de ir ganando en consuelo interior, en consolación interior. ¿Cómo damos batalla a este tiempo de depresión y de tristeza? Que tiene ciertas características colectivas, donde todo parece un tango melancólico de la pérdida de algo que no sabemos dónde quedó. Se sale por el camino de la paciencia y por el camino de el saber estar serenos en medio de la tormenta. Confiando en que en algún momento va a salir el sol, es decir, nos vamos a dar un abrazo, vamos a recuperar lo que perdimos, vamos a encontrar los caminos que no supimos cómo transitar antes, vamos a salir de esto. No depende de qué nos digan, depende de cómo nos paramos frente a esto. Y eso está en tu corazón. Que el Señor te llene de consuelo y de paciencia, de fortaleza. Y si algún pájaro de la tristeza está dando vuelta por arriba tuya, no le dé mucha importancia. Preocúpate si ha querido instalarse y anidar en tu corazón. Ahí sí, decirle chau y hace algo para que se vaya. Que tengas un hermoso día.